¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo otra canción facilita que también ya tienen rato pidiéndome El Ayudante Esta canción está en primera, segunda y tercera de La Entonces La es primera Mi es segunda Y Re es tercera Ok mi gente, primero lo primero hay que aprender a acompañar la melodía de la introducción Está bien sencillita y está bien cortita también Entonces comenzamos en segunda, en Mi Y va a ser un tiempo completo y se escucha así Ok, después del tiempo completo en Mi se van a ir a Re y va a ser medio tiempo nada más Recuerden medio tiempo es un bajeo y dos acompañamientos nada más Ok, entonces tenemos un tiempo en Mi y medio en Re Se escucha así Ok, después del medio tiempo en Re se van a ir a Mi una vez más y en Mi va a ser medio tiempo otra vez Entonces eso, tiempo completo en Mi, medio tiempo en Mi, medio tiempo en Mi Se escucha así Vamos de principio y traten de seguirme Ok, ya después de que hacen el medio tiempo en Mi se van a ir a La Y aquí en La ya vamos a esperar al cantante porque ahí ya terminó la melodía Vamos de principio, traten de seguirme Comenzamos en segunda Uno Medio 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 Y a La Última vez a la melodía Uno Medio Medio Y a La Ok mi gente, entonces ya que sabemos acompañar la melodía Ya siguen los versos Quiero que pongan mucha atención a las sílabas Porque vamos a estar metiendo adornos sencillos para cambiar de tono Entonces estamos en el tono de La Pongan atención Ahí va, primer verso Una vez más en tiempo normal y después lo hacemos en tiempo despacio Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Ok En la palabra enseñé En la sílaba ñe Es cuando hacemos El primer bajeo del adorno Es un adorno sencillo para cambiar a segunda Entonces va así Me enseñé a sembrar Son cuatro golpes Me enseñé a sembrar Ok Me enseñé a sembrar Cuatro golpes es un adorno bien sencillito para cambiar a segunda Vamos de principio y vamos a tratar de meter ese adorno Traten de seguirme Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Última vez Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Ok El cambio a tercera Viene con la palabra pobreza En la sílaba bre Hacemos el cambio A tercera Que viene siendo re Y ahí vamos a hacer Medio tiempo Y después del medio tiempo en re Nos vamos a ir a mi Y el mi va a ser medio tiempo Y después volvemos a caer a la Va una vez más para que me escuchen Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Y así se toca el primer verso amigos Ahora vamos con el segundo verso Es igualito Nada más pongan atención A las sílabas para los adornos Vamos con el segundo verso Ok, entonces En la palabra hombre En la sílaba o Comenzamos el adorno Que hicimos en el primer verso Es igualito Entonces escucha así Un hombre famoso Cuatro golpes Igual Una vez más Un hombre famoso Vamos a darle al segundo verso Traten de seguirme Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Ok, y igual como lo hicimos en el primer verso Se van a quedar un rato aquí en segunda Y van a esperar las sílabas del cantante Y se escucha así Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa En la palabra curiosa En la sílaba rio Curiosa Caemos a tercera Y igual que el primer verso Va a ser medio tiempo En tercera Medio tiempo en segunda Y caemos a la Vamos a darle al segundo verso Traten de seguirme Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Ok mi gente Vamos a darle una pasada A los primeros dos versos Desde el principio Traten de seguirme Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante Tu nombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Ok mi gente Entonces ya que tenemos Los dos versos Sigue el coro de la canción El coro de la canción Comienza en tercera Que viene siendo re Pongan mucha atención El cambio de primera A tercera Ahí va En la sílaba Ja De trabajando Trabajando Hacemos el cambio A tercera Una vez más Ok Y aquí en re Se van a quedar Un tiempo y medio Y se escucha así Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Ok En la palabra por Vamos a hacer el cambio A segunda Y en segunda Va a ser medio tiempo Nada más Después del medio tiempo En segunda Se van a ir a la Y se escucha así amigos Traten de seguirme Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Ok Aquí vamos a meter un adorno Para cambiar A segunda Este adorno está un poquito Más avanzado Quiero que pongan Mucha atención Vamos de principio Para que escuchen el adorno Estamos en el coro Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Ok Quiero que pongan Mucha atención A esta frase Donde dice Por muchos otros lugares Cada una de esas sílabas Las vamos a usar Para el adorno Entonces escuche así Por muchos otros lugares Una vez más Por muchos otros lugares Última vez Por muchos otros lugares Ok Ya cuando tengan ese adorno Bien ensayado Vamos a tratar De meterlo aquí También en el coro Entonces vamos De principio del coro Traten de seguirme Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Por muchos otros lugares Ok Entonces aquí En mi Ya después de que hacen El adorno largo Se van a quedar Un tiempo completo Y en re Va a ser medio tiempo En mi Medio tiempo Y caemos a la Igual que en la melodía Ok Vamos a darle A todo el coro Con el adorno largo Que metimos Para irnos a segunda Ahí va Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales Y por Agua Prieta Ok mi gente Y después de que tocamos El primer coro Sigue la melodía Una vez más Entonces hacemos La misma secuencia Que es Un tiempo en mi Medio en re Medio en mi Y al la Y ya después de aquí Siguen otros dos versos Que se tocan Igual que los primeros dos Entonces el tercer Y el cuarto verso Se tocan igual Que el primero Y el segundo Vamos a darle al tercer Y cuarto verso Para que miren y escuchen Que van igual Traten de seguirme De esa cárcel de Durango Hace muchos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que escaparme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy en el rancho Que toque la banda Para estar alegres Y así se toca el verso Número tres Y el verso Número cuatro Son igual que el verso uno Y el verso dos Entonces Después del cuarto verso Sigue un coro Una vez más Que se toca igual Que el primer coro Lo único que cambia Es la letra Vamos a darle al último coro Ya para terminar el video Cantando ya me despido De este ranchito Que me vio nacer Ese rancho de las palmas Tengo muchas ganas De volverlo a ver Y ahí termina la canción amigos Hasta la próxima No se les olvide Suscribirse si les gustó Denle un like Gracias por mirar mi video Ahí estamos Saludos